Música Le quité la tapa para evitar el problema Body borrowers Feeding on me Parásitos Alimentándose de mi, volviéndome loco Demasiado rápidos para eliminarlos Qué puto asco, ¿no? Ahí Buena Grande Maravilloso ¿Qué ha sido eso? Hostia, se le va la olla, ¿eh? Tío, pero qué oscuridad Me cago en la... Vale, gracias Gracias, gracias Un respiro, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? Una hora, apenas Lo que queda, quedan como dos horas todavía de sufrimiento Jugarás Nuclear Throne Lo dudo, tío No me gustan los bullet hell ¿Qué pasa, Eric? Qué lindo Todo el mar Caribe ¿Qué haces? ¿Qué haces? Isaac no es un bullet hell, ¿eh? Aunque algunos combates lo parejan Qué guapo esto No puedo darle... Creo que no puedo darle más No me deja Pero por dentro Ah, tengo que aprovechar Que se levantan las cosas Y pasar, ¿no? Pero no sé Si a dónde No sé No sé dónde Tengo que ir, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué? Tío, oscuridad el videojuego, ¿eh? Te lo juro No veo nada No sé cuándo vale el juego, pero te lo compras Y lo que te sobrepara el pósito Felicidades, amigo Siento no pasar tanto como me gustaría Pero te aprecio como Estreamer y como persona Joder Tío, muchísimas gracias, Desmo Joder, macho Es que se te va... Yo ya no sé ni qué decirte, tío Porque cada vez que me donas, tío Cada vez que me das algo Es una locura de donación, de verdad Muchas gracias, Desmo Mañana mismo me lo compro, ¿eh? O sea, me ha dado 100 pavos el Desmo Para comprarme el Subnautica Y para el pisito Que bueno, no te lo he contado, Desmo No sé si lo has leído por Twitter o por Instagram Pero el mes que viene Bueno, el mes que viene Sí, el mes que viene, ya Por fin, tío Después de años Tenemos pisito, tío Nos vamos a la puta península Así que estás invitado a casa Ya lo sabes Estás invitadísimo Me voy con chats a mediados finales de mayo De verdad, Desmo Muchas gracias por tanto, tío De verdad Muchas gracias por tanto Y te esperamos, ¿eh? Algún fin de match Te esperamos Muchas gracias, de verdad Mañana mismo me lo compro, tío Mañana mismo me lo compro Qué grande, tío Qué grande, loco Qué grande Estás invitado, ¿eh? Muchas gracias, tío Se me ha quitado todo el miedo que tenía, ¿eh? Se me ha pasado ya Qué lindo eres, tío Espero que las cosas te vayan bien también, ¿eh? Qué loco, tío Dile algo, chats Coño Que con eso nos compramos algún escritorio O una mesa o algo Unos cubiertos Unas pajillas o algo Qué grande, tío Qué grande Espérate que Se me ha roto toda la inmersión del juego No sé qué estoy haciendo ¿Es por aquí? Ah, eso ya lo vi Qué grande, tío Cogeas por la prótesis ¡Uy, es verdad! Y miro al suelo A ver si veo las piernas, ¿sabes? Pero yo pensaba que la prótesis Era para la mujer Pero no es para ti Puede ser Vengo a YouTube Donde avisas Que seguramente estás en stream Grande Skydriver, tío Gracias por estar aquí Gracias por venir ¡Eh! Anda, espero leerte más a menudo, Sky Y sí Siempre que veas un vídeo en YouTube Seguramente está en stream, ¿vale? Bueno, no siempre, pero Tú inténtalo ¿Me dejas abrir el de abajo? Ah, que el de abajo es este Ya está, ¿no? Vale A ver, a ver en qué se transforma el cuadro ahora, tú Es que no tiene formas O sea, es una fumada Ah, no, espérate Que tiene cara Es una cara Mira, esto es un ojo La boca Bellísimo Precioso, la verdad Un pez Un pescado ¿Dónde coño veis vosotros un pez? Ah, es verdad Mira La cola del pez, ¿no? El cuerpo del pez Ah, es verdad Es verdad Si lo miras así Dios, me estoy dejando el cuello Espérate Es un pez La madre que os parió Yo no lo veía, ¿eh? Si lo veis de lado Es un pez Pero si lo miras de vertical El ojo y la boca ¿Veis? Qué turbio, coño Este tío está perdido de la cabeza, ¿eh? Está malito Miren los folletitos Que vas consiguiendo De nuevo, Desmo Muchas gracias De verdad, coño Ignórala Pues sí ¡Abre! ¡Abre! No quiero pasar por aquí ¿Puedo no pasar por aquí? Ah Vale Cierra ahí Por favor Tío, te juro que en estos juegos Me da En el piso Se ve una cara llorando ¿Cómo? ¿Dónde está la cara llorando? Malvalich Ah, hostia, aquí La niña La niña Que estaba pintada en el dibujo El dibujo dibujado Valga la redundancia Por la niña Estaba el padre, la madre Y la niña Que es esta Mira, aquí está El padre y la madre Y el corazón roto La niña por aquí Ya podía haber dibujado Un poquito más bonito La niña, ¿no? ¿Qué tal, monarca? Hay gritos Si hay gritos Ha habido unos cuantos ya ¿Qué pone ahí? Egoísta Eh, un pony Qué bonito Bonito no es No nos engañemos tampoco Delirante Y no Tu puta madre Borracho Pone ahí, ¿no? Drunk Tío, ese Tío, ese Ah, sale de aquí Qué guapo Qué guapo está este juego Tío Qué bien hecho está, eh Qué bien hecho está Porque el juego El juego no abusa de los jumpscares ¿Sabes? De los Para asustarte constantemente O de un demonio que te persigue todo el rato Sino que es todo muy turbio Como si estuvieras en la mente de un loco Y hay escenas muy guapas Cosas que nunca había visto en otros videojuegos O sea, el hecho de que las habitaciones se vayan construyendo a tu espalda ¿Sabes? Que tú entras, haces así y es una habitación distinta Sin ningún tipo de ruido Me parece la hostia De verdad ¿Sabes? Que yo hago así y ahora de repente aquí hay otro sitio Distinto Es increíble como lo han hecho Qué guapos los dibujos, eh Ay Tiene un gorrito, ¿no? No me deja, ahora Tipo PT, exacto ¿Sabes cómo me pongo? ¿Qué puso? Mira, PT nunca lo he jugado Pero lo he visto Y Visage no lo he jugado tampoco Tío, podríamos empezar a jugar juegos de miedo De vez en cuando, eh Aunque sea una vez a la semana Estaría guapo ¿Sabes? En plan, los domingos O los sábados O los viernes Viernes de sustos Estaría guapo, ¿que no? Viernes de sustos O los martes Martes de sustos Hombre, de noche es Lo que pasa que Si apagó la luz No me veis Con mi edad Hombre, con mi edad No duraré mucho En verdad Me daré un chungazo Y ahí me quedo Un momento Perdón Perdón Ya estoy Los martes Gente Lo Lo bautizamos Martes de sustos El Alien Isolation Me lo pasa ese tiempo Pero es un puto juegazo Paren todo Déjenme Muevo otro cuarto Para que me... Babila, loco ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿En qué país estoy yo? En Españita ¡Ah! Muertos Pisaos Tuve que sacar las muñecas De su habitación Estaba volviéndose ridículo No puedes darle regalos Cuando te sientes culpable De aquello Que te hagan sentir culpable Ella necesita un padre No una distracción inútil Oh, qué guapo Esta animación Qué chulo, tío Qué detalle tan bonito Puto juego, tío Está latiendo El corazón ese Coño Espera Antes de ir para allá ¿Qué? Ojo La ficha que faltaba, ¿no? Eh, escuchad Esto es hacerlo yo con los dedos Mirad Uno de mis múltiples talentos Que no valen para nada Escuchad, ¿vale? Atentamente ¿Mola o qué? ¿Se escuchó? ¿Se ha escuchado, no? Es como si fuese un corazón Latiendo, tío Mira Cuando estás nervioso Cuando estás tranquilo ¿Nervioso? Un talento de mierda Que no vale para nada Pero... Un talento de mierda Pero está guapo, tío Severa artritis Hombre, duele, eh Cuando lo hago me duele Es que mira Mira cómo pongo los dedos, tío Entonces, cuando hago así Pum 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 Mola bastante, tío Pum Pum Ay, tu Me he muerto Podría no venir por aquí E ir por el otro lado, ¿no? O sea, que he tomado el camino malo El Bad Ending Hablando a nuestras espaldas No quiero mirar atrás ¿Pero por qué se pone así, tío? ¡Ah! ¡Me cago en su puta madre! Eso no lo esperaba para nada, chaval ¡Ah! ¡Se me caen los cascos! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo me ha dado! ¡Ah! ¡Perdón, eh! No me ha asustado Es que quería dramatizar un poco ¡Puedo agarrar la pintura! ¿Cómo? ¡Ah, no, no puedo, no puedo! O sea, me estoy cagando vivo con este juego Pero me está encantando, ¿eh? De verdad ¿Hay algo aquí? No Yo he pasado por esta sala varias veces, ¿eh? Por este salón ¿Qué? Tres abrazos y un café ¿Puedo? La madre que me parió ¿Habéis visto eso? ¿A Chucky? ¡Mira, mira, mira cómo se mueven! ¡Tienen físicas! ¡Loco! Este juego es dios, ¿eh? Me encanta este juego, tío Solo puedo estar una horita hoy Correos ¿Qué pasa, tío? Bueno, no creo que quede mucho Bueno, sí Del juego quedará como Dos horitas o así Pero bueno, lo resubiré a YouTube Así que... Coño Coño Tío, en serio Las escenas de este juego son una locura, ¿eh? Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho, tío Pero están muy bien hechas, ¿eh? Ahí hay un poquito de luz ¿Qué es esto? ¿Una casita? ¿No hay nada por aquí para coger? No El montón de muñecas que daba su hija Es verdad Mutafa Esta muñeca no estaba aquí, ¿no? Pero te están apareciendo más muñecas O es cosa mía ¿Puedes parar, por favor? ¿Puedes parar, por favor? ¿Ves? Esta transición me parece De locos He mirado hacia la ventana Me doy la vuelta Me doy la vuelta Y estoy en el pasillo Es una locura, tío Esta transición me ha parecido increíble Mira Una pared De repente ¿Qué? ¡Mira! ¡Otra vez! Es que es increíble Estoy teniendo unos Dejabús Vale, va a seguir recto Y pollas Hostia Mira, Shatz Para tu setup Esto te gustaría a ti, ¿no? Para ponerlo en la entrada De tu setup A ti te va este rollo, ¿no? Hostia Voy para allá Bueno, mira Shatz Para ti también Qué guapo Esto está guapo En verdad, ¿eh? Esto lo pones De fondo De stream Y queda guapísimo Me está llorando Coño Que fea eres ¿Dónde estoy? Qué juego, tío Me estoy emparanoiando Que flipas Yo esta noche no duermo ya, ¿eh? ¿Alguien quiere dormir conmigo esta noche? ¿Dónde estoy? Ver el sol caer Vamos pa' la playa Ok El juego es Layers of fear Layers es como capas, ¿no? Capas de miedo Qué eficiente la niña, ¿no? Como dibuja Qué bonito Tío Planteaos la situación En el que tienes un hijo O una hija Tres añitos, ¿vale? Y te dibuja esta mierda Y te la entrega con una sonrisa en la cara ¿Qué le dices? Cinco años Seis Cinco años Tu hija o tu hijo te entrega esta mierda Mira, papá Lo que he dibujado O mira, mamá Mira, mamá Lo que he dibujado Te entrega esta mierda Pincha un palo, loco Ha salido a mí Eso es cierto Bueno, tú te sentirías orgullosa, ¿no? Llora, llora, psicópata ¿Eso qué fue? No cierres, no cierres, no cierres No me dejes aquí encerrada con la psicópata esta Quería abrirle No me deja Saco el cinturón, tío No, pero sería bastante preocupante, ¿no? Que tu hijo te dibuje esa mierda, tío ¿Sabéis qué me gusta? Las cajas musicales Las cajas de música, tío Me recuerda a una caja que tenía mi abuela Mi abuela de Venezuela Tiene una cajita musical muy bonita, tío Con una bailarina Y me encantaba cogerla Siempre que iba a su casa Cogía la caja Le daba cuerda y me quedaba un rato escuchándola, tío Era muy bonita Me recuerdan siempre a eso A ese momento, tío A la caja de música de mi abuela ¿Qué ha pasado? Esto me gusta también Estas luces así Qué guapo Pa' cubrirte el alma ¿Va a salir un payaso? ¿Qué pasa? Le he dado cuerda y no he hecho nada ¿Qué? Este soy yo, ¿no? Qué turbio, tío Abre la... ¡Eh! ¡Ah! Para dar cuerda Me acaban de dar algo para dar cuerda Mamá, la niña Y ese soy yo pintando, ¿no? Tengo la cara toda reventa ¿Quieres abrir? Lo que no entiendo es por qué esto no funcionó Le di cuerda, pero no hizo nada Pensé que iba a salir algo de ahí ¡Eh! Quieto Hostias Pelusas farsantes Burlándose de mí Tumbados entre juguetes Juguetes prohibidos ¿Por dónde vine? Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres bucabulla Ah, vale, aquí O sea, el fray está roto Tienen que nerfearlo, sí Ahí viene el payasete Bueno, esto cuando para ¿Qué? ¿Y la madre? No llores, bebé La noche es dura Las estrellas se desvanecen Hasta se oscura Mamá te arrebata No, te arropa con gran dulzura Más ya no está Gran amargura Qué guapo, tío, de verdad Este juego es increíble ¿Qué asco la pintura, esa, tío? ¡Ay, ya! ¿Qué tiene en la boca? Tenía como algo en la boca ¿Qué harías en esa situación? ¿De qué? Que mi hijo haga eso Lo del dibujo Yo le digo Llévaselo a tu madre Yo no quiero saber nada Me desentiendo Tú no eres mi hijo Odio incluso ahora Perdido solo, sin esperanza Siempre estuviste solo Siempre lo estarás Con esperanza es un grave error Joder, qué turbio, tío Gone Desvanecido Desvanecido Mira, 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 mira Va cogiendo forma Coño Mira, ahora es una persona Bueno Bueno Trozo de piel Sangre Hueso Y cabello Bueno Eso de que es una persona Ah, estará en esta casa Con esas visiones Hombre ¿Te imaginas que te ocurre esto? Qué loco, tío Cómo se va construyendo todo De verdad No paro de alucinar Con cada escena En este juego Yendo en círculos, ¿no? Going in cycle En círculos Coño Mira, chat Baphomet Le ponemos a nuestro hijo Baphomet Baphomet de armas solanas Mola un huevo, ¿no? Baphomet de armas, tío Remember Recuerda cada error Getting right this time ¿Qué pone? Hazlo bien de una vez Fácil de olvidar Borracho Delirante Ahora Severo nombre, ¿no? El bafo El bafo Pero baphomet de armas Suena de puta madre, tío Baphomet de armas solanas, tío A mí me flipa, tío ¿Vosotros os gusta, gente? Baphomet de armas Llamar a tu hijo Baphomet Original, ¿eh? No me jodas Me han tirado el globo terráqueo Hijo de puta ¿Qué pone aquí? Make up Decídete Make up your mind Pero make up No es maquillate Maquillate la mente Por ahí no puede pasar Ay, perdón Señora, ¿está usted bien? ¡Su puta madre! No, no está bien ¿Me he muerto otra vez? ¿Me he muerto otra vez? No, no está bien 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 Gracias por ver el video.